www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Esta es tu página, esta es tu web, esta es tu casa. Sinceridad total, las mejores profesionales para ti. Radio, televisión, tienda, cursos, absolutamente todo a tu alcance, todo para ti. www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Venga, vámonos que nos vamos, con mucho arte. Sígueme, Facebook, Youtube, Instagram. Un besito de chocolate. www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Esta es tu página, esta es tu web, esta es tu casa. Sinceridad total, las mejores profesionales para ti. Radio, televisión, tienda, cursos, absolutamente todo a tu alcance, todo para ti. www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Venga, vámonos que nos vamos, con mucho arte. Sígueme, Facebook, Youtube, Instagram. Un besito de chocolate. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de televisión, with the televisión, de radio online, en riguroso directo, rigurosísimo directo, aquí en nuestra página web. Amiga, www.videntejoseguillen.com www.videntejoseguillen.es Bueno, vamos a comenzar un nuevo programa este viernes 26 de julio del año 2024. Estamos en riguroso directo, son las 7 y 3 minutitos exactamente de la tarde. Mi nombre es José Guillén, en primer lugar, daros las gracias por estar ahí, amigos, amigas. Muchísimas gracias por participar de nuestra página web, por estar ahí. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos un nuevo programa. Ya sabéis que los viernes son especiales porque solamente se me escucha a mí. No se escucha las voces de las personas que llamáis durante el programa. Por lo tanto, podéis tener esa confidencialidad que tanto os gusta de los viernes. Así que vamos a comenzar este nuevo programa. Ya sabéis que durante esta horita y media, hasta las 8 y media, podéis llamarme al teléfono del programa 806-4080-50. Si llamáis a ese número de teléfono, pues vais a entrar conmigo al programa donde yo os voy a atender, como siempre. Llamadita tras llamadita, siempre, siempre. Por orden riguroso de llamada, ya sabéis que llamar es entrar. Y bueno, pues que ahí tenéis ese número disponible. En Tarotistas VIP tenemos conectada, voy a decirlo rápidamente, para empezar cuanto antes. Tenemos conectadas, a ver, a ver. Vamos a verlo rápidamente para empezar ya el programa. Estoy entrando en la web, en el apartado de Tarotistas VIP. Y tenemos conectado a Tarot Low Coast, Tarotistas Sorpresa. Y para las madrugadas, Tarotistas de madrugada. Seguramente en un ratito estará conectada nuestra compañera María Pilar Maestro. Así que muy atentos, porque en cualquier momento se conectará. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar un nuevo programa. Vamos a empezar atendiendo al primer amigo o amiga del programa de esta tarde. Así que venga, vámonos, nos vamos con tolarte y vamos a dar la bienvenida a esta primera amiga o amigo. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes, corazón mío. ¡Sí, vida mía! ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¡Sí! Venga, pues vamos allá, corazón. Vamos a ver. Dime tu horóscopo. Muy bien. A ver, espera, te voy a subir un poquito el volumen. Ahora. Escorpio de... Sí, escucho bien. Escorpio de 38. Muy bien. Vamos a ver. Mi amiga, escorpio de 38 años. Escorpio de 38 años. Uy, ahí están estas cartas vivas. Escorpio de 38. Escorpio de 38. Sale mucho la carta del juicio, noticias. Uy, y el mundo. Sí, el juicio, noticias, el alcance de San Gabriel y el mundo, la mejor carta del tarot. ¡Ay, vamos a ver qué cambios traen! Espérate, vamos a ver. ¿Izquierda o derecha? Derecha. A ver. Bueno, mira. Lo primero que me hablan las cartas, ¿vale? Es como... A ver. Yo veo algunos cambios, algunos cambios en una persona de tu trabajo. Yo veo que estos cambios van a ser muy positivos. Y yo veo que estos cambios... Pero escúchame. Estos cambios, yo creo que van más dirigidos al tema trabajo y económico más que a otra cosa. Yo veo aquí un hombre, sí, yo veo que es un hombre con responsabilidad y eso es el emperador, el jefe. Yo creo, yo creo que va a haber un cambio económico en tu trabajo para bien, ¿eh? Es decir, esto puede ser... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Sí? A ver. Pero, amo, yo te voy a decir algo. Está eso que tú me dices, que eso es obvio, que de aquí a nada lo tengáis resuelto, tanto tú como otras personas que estáis ahí dentro, pero yo también te diría una equiparación de tu nómina, ¿eh? Sí, a ver, ahí hubo algo que se frenó, que se rebajó. Y yo veo, a ver, como si eso, a mí las cartas me hablaran que eso a lo mejor en su momento se rebajó, pues porque a lo mejor tú te estabas preparando lo que te estabas preparando. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo hoy en día, lo que creo que tu jefe piensa es que ven una madurez y una evolución en ti muy, muy importante. Y es él el que regulariza esto, porque es él el que para eso y es él quien lo vuelve a activar. Te lo digo porque, a ver, esto es algo que está ahí y que tú a lo mejor a veces se te pasa por la cabeza, pero te falta decisión de sentarte a hablar con él. Y yo veo que tú este tema deberías de sacárselo. Ahora, también te digo que si tú este tema no se lo sacas, yo veo que él lo mueve. Y a ver, tú sabes que él no es una persona de decir, ay, que me gusta cómo haces tu trabajo, ay, que bien lo estás haciendo. No, no, él sencillamente se le ve, a ver, se le ve una actitud hacia ti mucho más especial, ¿eh? Ojo, también te lo digo, a ver, que él es jefe, que él... Pero yo a él lo veo como si estuviera valorando más las funciones que tú desempeñas y el trabajo que tú haces. Yo no sé... Sí. Pues yo... Esperamos. Por supuesto. Claro. Pues yo te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que este hombre te tiene más aprecio y te valora más de lo que tú ni siquiera te puedes imaginar. Y lo vas a notar cuando haga esto. Porque él te lo va a dar a entender, ¿eh? Y él no es persona de eso, ¿eh? Él no es persona de eso. A ver, no es un jefe molesto tampoco, ¿vale? Pero es muy peculiar. No es un jefe molesto, no es un jefe dañino, no es un jefe incordiante. Tú sabes que te da tu espacio, pero que no es una persona tampoco machacón, tampoco es una persona de reñir, de castigar. Es decir, que es peculiar. Pero yo veo... No ninguna, ninguna. Pero yo veo que eso para él lleva tiempo pensándolo. Y yo creo que esto, a ver, entre la equiparación del otro y esto, yo veo ahí una mejora económica notable en ti, ¿eh? Sí. Hombre, claro. Pero esa parte que te tienen que equiparar es a ti y a otras personas. Claro. Sí. Pero que yo eso lo veo que una parte se equilibra o se equipara porque tiene que ser así de aquí a un tiempo cercano. Pero lo otro a ti te va a dar también ese punto de positividad, ese subido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Izquierda o derecha. A ver. Yo te veo muy receptiva en estos momentos de tu vida a que aparezca la persona que tiene que aparecer. Es verdad que, a ver, que estás receptiva, pero también estás un poco plaz. Fíjate lo que te digo, ¿eh? A ver. El tema de que el verano va a ser un poco peculiar para ti está ahí. Por el tema a lo mejor de que tienes que esperar un poco a lo del tema de la intervención. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso a lo mejor te tiene así un poco, pero bueno, eso llegará a su momento, saldrá todo bien, ¿vale? Pero yo a este hombre veo que tú lo conoces en cualquier momento, ¿eh? A ver. En este año seguro, pero yo apuesto más por la calor en la que estamos. A ver. Yo siempre digo que si es algo para ti, aunque te escondas debajo de una piedra, te va a encontrar. Tu destino. Es decir, es algo que sí o sí, sí o sí, tiene que ocurrir. Efectivamente. Y yo veo que esto para ti va a ser un renacer. Y no un renacer porque tú necesites a alguien para ser feliz, porque tú eres feliz a tu forma. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que esta persona te va a llenar de ilusiones, te va a llenar de ganas de hacer cosas, te va a llenar la vida de color. Vas a empezar a vivir una etapa que va a ser un samarreo positivo para tu vida. Porque va a pasar de tener una vida, a ver, bien cómoda, pero muy tranquila y monótona, a tener una vida llena de ilusión, de alegría, de ganar a hacer cosas, de compartir. Y yo veo que esta persona te va a conquistar completamente. A ver, si te digo la verdad, yo veo que esta persona entra en tu vida y yo veo una estabilidad en todos, todos, todos los aspectos. Y yo veo que con esta persona podrás tener un poco de incertidumbre al principio, pero no porque tú veas cosas en él, sino porque pueda entrarte algún tipo de intranquilidad o de miedo a decir, oye, a ver si me estoy dejando llevar y esta persona luego esto no vaya a salir bien o lo que sea y me pueda decepcionar o algo, pero yo veo que es una persona que te va a dar tanta confianza, tanta estabilidad, que eso se va a disipar al poco tiempo. Lo mismo, claro. No, 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 claro, claro. A ver, y... Claro. ¿Qué edad tienes tú, Noelia? Uy. Izquierda-derecha. A ver, espera, a ver. Mira, mira, yo te comento, ¿vale? A mí las cartas me dicen que este hombre no tiene pareja ni tiene ningún tipo de relación. Es decir, este hombre os vaya a conocer en la misma sintonía. Es decir, esta persona no tiene dificultades. Sí que es verdad que esta persona es más o menos de tu edad. No hay mucha diferencia de edad. En un momento dado, como mucho, pueden ser algunos años más que tú, no sé si tres, si dos, si cuatro, pero no creo tampoco una diferencia muy, muy grande. Yo veo que este hombre lleva mucho tiempo sin pareja. Es muy importante lo que te voy a decir. Hijos no tienes. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque es verdad que con esa edad no necesariamente tiene que ser un hombre padre, pero sí que es verdad que puede ser que lo tenga, pero en este caso no es padre. Por lo tanto, eso es otro punto a favor. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo conocer a una persona que ya viene con hijos y tienes que adaptarte también y él a una vida en común con hijos de otra relación a que no traiga hijos. Eso es muy positivo. Y yo a este hombre, yo lo veo muy, muy, muy centrado y muy formal. Es decir, yo a este hombre no lo veo que venga con las intenciones de vamos a ser amigos especiales y ya está. Yo veo que las intenciones de él vamos a conocer, no ve qué pasa, pero yo quiero que nos conozcamos con la intención de que si esto funciona, hagamos una relación. Es decir, es muy diferente que empecé y vamos a ver esto qué tal sale para intentar una relación porque me gusta, porque conectamos y tal. Y otra cosa es que viniera, no, no, yo nada más que quiero una historia pasajera. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora, tiene algo muy especial que es que te va a llenar de chispa. A ver, esta persona yo lo veo con mucha vida, con mucha alegría. Yo veo que con esta persona, esta persona te va a encender la vida. Le va a dar mucha salsa, mucho jugo a tu vida. Y eso a ti también te hace falta porque tú necesitas una persona centrada, pero que también te sorprenda, te diga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Que te dé vidilla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo con este hombre te veo formando una relación en todos los aspectos. De hecho, el sumo sacerdote y el sol, yo sé que es muy precipitado, pero yo te veo incluso no solamente convivencia, sino boda. Que yo sé que a ti te da igual, que no es lo que buscas, pero sí que es cierto que cuando esta relación vaya pasando el tiempo y esta relación vaya tomando esa fianza, yo te digo que esto va a nacer, esta necesidad, ¿eh? Sí, cariño. Sí, cariño. Dime. Sí. Vamos, vamos, ¿eh? Acerlos entendidos. Sí. pero que no tiene sentido es que no tiene sentido vamos a ver y quiero a la derecha vamos a ver yo te voy a decir una cosa yo independientemente de que esta actitud no tiene sentido de ninguna clase y no la he hecho nada porque yo lo veo así yo veo es que tampoco tiene sentido lo que te voy a decir pero es que le hace igual como está teniendo este tipo de actitud a mí me dice las cartas que se acercará a ti y yo veo por tu parte que aunque se acerque hable contigo y sale mucho la templanza creo que el otro día también te salía mucho no veo que se va a crear ese equilibrio pero a mí me dice en las cartas que para ti ya esta persona no será como antes qué es que yo veo que yo veo incluso como si fuera luego un cambio tan importante o tan considerado fíjate lo que te voy a decir que luego pase de tener este tipo de actitud a hablar contigo a que las cosas se reconduzcan un poco y aunque hable y las cosas se resuelvan y haya una una paz en el trabajo vital pero a mí me hablan las cartas que sale como detrás tuya intentando como recuperar todavía mucho más la confianza la amistad y yo a ti te veo poniendo límites pero tampoco veo entrando de nuevo en este bucle izquierda a derecha no no sino a nivel amistad de trabajo lo que pasa que sí que tú te llevarás bien con él pero tampoco veo yo que vaya a ser amigos como antes sé sabes lo que te quiero decir claro totalmente no totalmente aparte a ver que aquí con que haya un mínimo de cordialidad y de respeto y de educación de traer el trato del día a día es más que suficiente tú no quieres más tampoco porque esta persona te ha decepcionado muchísimo yo creo que yo creo que este hombre ha mantenido distancia en su momento porque él se ha sentido como dolido y yo veo que ahora es como manteniendo esta distancia porque no quiere ir detrás tuya sabes lo que te quiero decir no 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 pero no no pero si yo sé yo sé que él sabe perfectamente que por ti no va a haber tentación ni que ni que vayas a ni que vayas a caer en tener el mismo contacto como antes o vínculo con él no no si yo lo sé y él lo sabe el problema es el problema es claro pero el problema de él es que él cree quién o lo que está pasando no hasta que decide hablar y las cosas cambian es como mantengo distancia porque a lo mejor yo no voy a hacer no estoy preparado al cien por cien para verla solamente como una amiga de trabajo compañera de trabajo si totalmente de película en la de él nada más porque a ver porque observa que la actitud de él no ha sido normal en ningún momento vamos a verlo vamos a verlo porque vaya a estar dos días solo en el trabajo ¿no? si si vale 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 a ver izquierda o derecha a ver pues yo veo algún acercamiento por parte de él de hecho no veo una no veo que por ejemplo vaya a haber una tensión grande ¿sabes lo que te quiero decir? yo veo aquí algún tipo de cordialidad de acercamiento yo no te digo que vaya a ir a hablar pero de que él todavía pero que él vaya a lo mejor a tener alguna conversación preguntándote o contándote y comportándose de otra forma sí y además vas a tener sí además sí que veo incluso que la conversación que vaya a ir a tener yo incluso sí que veo que a ti te va a dar tranquilidad porque vas a ver por parte de él que aunque no sé de todavía esta conversación sí que te va a dar la sensación como que da algún paso para hacer algo más cordialidad entre ustedes ¿sabes lo que te quiero decir? lo vas a notar un poco más lógico vamos a verlo vamos a ver izquierda o derecha yo pienso que esa conversación está latente muy próxima pero va a ser a lo mejor ya a la vuelta de las vacaciones que ahora igual como también veo que esa conversación la busca en momentos que no hay otros compañeros obviamente pues entonces yo lo veo más como la última semana de agosto pero bueno mira ya por lo menos si es coincidir dos días la semana que viene mira por lo menos ya si te habla algo te cuenta algo de su vida aunque sea nada cuatro tonterías ¿no? ya claro 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 es que la indiferencia duele mucho y más todavía cuando tienes que ver a esa persona todos los días en un puesto de trabajo claro pero vamos yo te digo una cosa esto te va a servir te está sirviendo muchísimo para tener bastante claro cuando volváis a tener trato y tal hasta donde ponen los límites con él totalmente él cree él cree que tú tienes una pareja ¿eh? yo veo yo veo en mis cartas que él piensa o él cree que tú estás con alguien yo creo que él si acaso a lo mejor por lo que puede pensar esto es porque está viendo en ti a lo mejor que ante la indiferencia que él te muestra tú estás comportándote igual claro pero él claro por supuesto pero claro él a lo mejor esperaba que tú fueras a ir a lo mejor más detrás de él o algo ¿sabes lo que te quiero decir? pero bueno totalmente nada nada pero bueno tranquila y eso sí por lo menos la próxima semana no va a haber esa tensión que estáis teniendo durante este tiempo ¿sabes cariño? así que muchas gracias y besitos pasa buen fin de semana que te quiero besitos chocolate chao cariño adiós mi vida bueno pues seguimos con el programa seguimos en riguroso directo podéis seguir llamándome al 806 40 80 50 806 40 80 50 ya sabéis que si marcas ese número de teléfono vas a entrar conmigo aquí a plató bueno a mí se me va a escuchar a ustedes no ya sabéis que los viernes son especiales porque solamente se me escucha a mí nunca las voces de las personas que llamáis así que en estos momentos son las 7 y 31 minutito de la tarde y no hay llamada así que si quieres ser el siguiente o la siguiente en entrar el momento es ahora y aquí tenemos a la siguiente llamadita hola hola preciosa mía qué tal está mi niña bella si hoy cuánta calor cómo lo sabe ay dios mío totalmente ya no nos queda otra nada que aguantarnos y adaptarnos hasta que pase de la calor claro que sí sí vamos a ver a ver a ver dime lo que podemos a ver a ver claro escúchame le encantó y tanto y se lo llevo para su casa además yo te voy a decir algo a mí me hablan las cartas que él ha presumido del regalo que le ha hecho en el trabajo lo ha enseñado a las personas que trabajan allí y él y él ahí ha estado presumiendo como mirad lo que me han traído el detallazo que me han dado y en su casa a sus hijas igual sí ajá claro es que yo veo que sí y además yo veo inclusive que está presumiendo está presumiendo y yo creo que aquí le han dado a entender uy 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 quién te habrá regalado eso que lo está enseñando que lo está enseñando tu regalo con tanta ilusión se la ha visto el plumero se la ha visto el plumero además tú no te diste cuenta cómo se puso cuando se lo diste cariño se volvió loco loquito hombre además yo tengo una cosa a ver es que para él este tipo de detalle que tú has tenido a él le ha encantado a él le ha encantado porque él no está acostumbrado a eso es que ¿cómo? claro 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 y yo luego también te doy una cosa a este hombre a ver es una persona que lo buscan mucho por el trabajo y por interés y él es una persona que trabaja mucho es una persona que su vida la tiene muy enfocada dentro de lo que es su trabajo lo veo con muchas carencias afectivas sí totalmente totalmente izquierda o derecha no te vieron entrar allí porque yo veo que él dijo esta chica que ha venido totalmente además además yo tengo una cosa yo creo que a ese compañero él ya él ya le ha confesado en alguna ocasión que tú a él tú le gustas tú no te has dado cuenta cómo te miran cuando tú vas allí así como ¿sabes lo que te quiero decir? sí sí totalmente es que yo creo que ellos por lo menos ese compañero yo veo como que le ha dicho le ha contado allí algo yo también creo yo también creo que él ha estado presumiendo de los regalos no hombre claro le ha encantado totalmente sí sí claro claro vamos vamos a ver así que se va a formar algo efectivamente yo aquí a ver yo aquí por lo que veo tú la reunión que la quieres tener para qué efectivamente claro pero es que aquí yo por lo que me hablan las cartas yo veo que él no va a querer obviamente pero aquí hay que reclamarle algo legal ¿eh? porque porque yo creo que aquí ya este hombre lo que le va a decir escúchame busca la forma de resolver esto o te metemos manos judicialmente lo que lo que pasa lo que pasa que él va a salir escopetado escopeteado de allí claro claro pero yo no pero yo creo que él va a salir escopeteado de allí porque él se va a dar cuenta perfectamente que le vaya a poner las cartas sobre la mesa eso está clarísimo sí sí ¿Veis que la brecha? Camus está gastando el dinero en algo raro, ¿eh? Camus está gastando el dinero en algo raro, ¿eh? Camus, y yo te voy a decir algo, ¿eh? Esta mujer, yo le veo unas amistades muy raras. Y dinero, ¿tú me entiendes? No, porque yo a ella le veo unas amistades de hombre muy raras. Y yo luego te digo una cosa. Yo aquí a ella la veo muy interesada. Muy interesada. Sí, totalmente. Pero vamos, yo te digo una cosa. Claro, totalmente. Pero vamos, yo te voy a hacer una cosa, ¿eh? Que ella se va a ir de aquí, ¿eh? Ella está de alquiler, ¿no? Yo veo que ella se va de aquí, ¿eh? Y ella... Totalmente, pero bueno. Pero esto, escúchame, esto ya viene de atrás, ¿eh? Esto ya viene de atrás, está... Totalmente. Además, yo veo cosas muy raras, ¿eh? Tú me entiendes, ¿no? Y yo te voy a dar un consejo. Apártate y ya está. Cuando te busque, por la excusa y ya está. ¿Vale, cariño? Vale. Vamos, de rapidito esto. Vamos a ver. ¿Cuándo te vas a llamar? ¿Izquierda o derecha? ¡Uy! ¿Ha salido el ermitaño en el corte? En cualquier momento. Presente. ¡Uy! Escúchame. Él coge ahora en agosto vacaciones, ¿no? Porque yo veo ahora en sus vacaciones. Así que, genial. Bueno, cariño. Un besito enorme, enorme, enorme de chocolate que te quiero. Feliz fin de semana, mi vida. Hasta pronto. Bueno, seguimos con el programa. Estamos en rigurosísimo directo. Y damos paso a la siguiente amiga o amiga. ¡Vámonos, que nos vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas tardes, amiga! ¡Muy bien! ¿Y tú qué tal, cariño mío? ¡Ay! Es lo que nos queda, ¿eh? Claro, escúchame. En Andalucía y aquí en Sevilla hace una calor increíble. Pero ahí es prima hermana, ¿eh? ¿Por qué? Prima hermana, te lo digo yo. Porque yo los años que vivía allí, yo decía en agosto. Yo me iba de Sevilla a Madrid. Y yo decía, pero si la calo prácticamente es la misma. Así que... Sí, pero bueno. Dime, cariño. Sí. Ajá. Sí, más allá, ¿no? De la... De la pestaña última, ¿no, cariño? Sí. 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 Que fue... A ver, cercano, pero os cuento, ¿no? Vale, vamos a ver. Dime el horóscopo de él. Capri. Capri, eso sí. Muy bien. Izquierda o derecha, cariño. ¿Tú has pedido algo a San Miguel? Porque lo veo muy cercano a ti, ¿eh? A ver... A ver... Sí. Sí. Pues entonces, es él. Pues yo a San Miguel Arcángel lo veo al lado tuya, ¿eh? ¿Y tú le estás pidiendo sobre este hombre? Pues yo veo aquí a San Miguel moviendo sus hilos, ¿eh? Y es más. Te voy a decir una cosa. Yo ante la felicitación que tú le has dado y él te ha respondido, yo a él veo que le ha encantado, ¿eh? También te lo digo. Y además, a ver, que no lo veo que haya tardado en responderte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, él ha visto el correo y te has respondido. Yo veo... O por WhatsApp. Sí, pero a lo que me refiero que ha sido verlo y responderte, ¿eh? Yo veo que a él le ha gustado, porque de hecho, yo veo que él, la reacción que ha tenido cuando ha visto tu felicitación, ha sido la de darle alegría. Y yo veo que él sale aquí bastante claro, que él va a buscar un nuevo contacto contigo escribiéndote o llamándote, ¿eh? Yo veo conversaciones que se empiezan a dar entre ustedes. Yo veo, de hecho, alguna conversación telefónica y yo veo una cita, ¿eh? Y yo creo, y yo creo incluso, fíjate lo que te voy a decir, y yo creo incluso, por lo que veo en las cartas, que esas citas salen en esa conversación telefónica, ¿eh? Y yo te digo que ahora, al haberle felicitado tú y el haberte respondido, yo veo que de él va a surgir ese impulso de escribirte, llamarte y de proponerte una cita, ¿eh? Además, yo por decirte, yo te digo que va a ser de un día para otro. No veo que vaya a ser a lo mejor, como en otras ocasiones, bueno, dentro del verano, no, 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 no. De un día para otro. Porque yo veo que esto es como un impulso que él tiene que no controla a raíz de esa felicitación que tú le has dado, ¿eh? Y yo a él lo veo, a ver, yo a él lo veo como dándole vueltas ahí a la cosa, la llamo, le propongo una cita, quedo con ella y haciéndolo, ¿eh? Es como si él, de hecho, las cartas me dijeran que estuviera dándole vueltas a la cabeza a ellos, ¿eh? Totalmente, sí, sí, pero totalmente. No, 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 como que hasta septiembre, como que hasta septiembre, no, no, no. Tú tienes, a ver, ¿tú cuándo tienes tus vacaciones? Vale, vale, pero tú estás en tu ciudad todavía, ¿no? Izquierda o derecha. Él también está de vacaciones, ¿eh? Y si no está la vaca, es el enbreve, ¿eh? Y yo te digo que va a ser ahora. Yo a septiembre no veo, yo lo veo ahora, ¿eh? Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo veo que es ahora, ¿eh? Y yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Usted le vaya a quedar y va a hacer una cita muy, muy, muy especial, ¿eh? Igual como también te digo que después de esa cita vienen muchas citas. Vienen, vienen muchas citas, ¿eh? Y yo te digo que lo que vais a vivir es algo muy, muy especial y bastante grande. Esto va a merecer la pena, ¿eh? Claro, normal, cariño. Claro. Sí, tú verás como sí, cariño. Sí. Yo veo más agosto que para septiembre, fíjate. Bueno, digo agosto, o lo mismo te sorprende y puede ser, a ver, que lo más normal que sea en agosto, pero en lo que queda de mes, ¿eh? Porque si tú ya estás de vacaciones y él, si no la has acogido, está a punto, yo te digo que en cualquier momento, ¿eh? Y a él le ha encantado que tú hayas vuelto a tener otro detalle de demostrarle que te acuerdas de él de alguna forma o de manera. Sí. Sí. Claro. Hombre, eso es muy importante. Bueno, yo, a ver, yo veo que por tu parte, que sí que hace bien no pensar eso, pero yo creo que por parte de él, ahí, eso no se ha quedado en un saco roto, ¿eh? Eso no ha caído en un saco roto. A ver, si tiene que él gestionar algo, lo gestionará o lo intentará hacer cuando dentro de sus posibilidades puede hacerla. Pero hacerlo, lo hará. Ahora, también es verdad que por tu parte, el demostrarle de una forma u otra que no guardas ahí ningún resentimiento, ni ningún enfado, o lo que sea también muy positivo, obviamente. Sabes lo que te quiero decir, eso también es muy positivo. Sí. Claro, totalmente, totalmente. Dime, sí. Sí, vamos a ver. A ver, también. Sí. Algo, algo estás apuntando, ¿no? Vamos a ver. Izquierda o derecha. A ver. A ver, tú sabes, en tu lugar de trabajo no te puedes fiar de nadie. Es decir, ahí tienes que seguir teniendo claro que tienes que cubrirte tus espaldas, gestionar tu trabajo como siempre. Yo no te veo sumergida en ningún problema que tú te puedas ocasionar por algún fallo, por errores. Yo eso, gracias a Dios, no lo veo. Quédate tranquila. Ahí, lo que sí es verdad, que me hablan las cartas, que ahí va a haber como un ambiente muy crespado unos con otros. Yo no sé por qué, pero a mí las cartas me hablan como si fueran a estallar problemas o discrepancias entre mujeres ahí dentro. Ahí hay dos, ¿no? Sí. 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 Claro, totalmente. Sí. 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 Totalmente. Que está allá, claro, es normal y es normal. Y aparte es algo que no es nuevo, sino que llevas mucho tiempo con esta historia. Eso es así. Es entre ellas. No, contigo no. A mí me hablan las cartas que hay una, hay una que sale, a ver, es que la cosa es que hay una que ataca a otra. Y yo veo que la que ataca, no, la otra, no quiere estar mal con la otra y a veces le deja pasar muchas cosas. Y hay otras veces que saltan entre ellas chispas. Sí. 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 Sí, sí, claro. Y la otra siempre termina por evitar conflictos cediendo un poco. Incluso, te digo, si ocurre esto, a la, digamos, a la más débil, intenta como acercarse a ti o como buscar apoyos. Yo ahí, yo ahí te diría, no se te ocurra, ¿eh? Es que ahí hay, es que ahí hay como un trato entre ellas, que es como, a ver, como, efectivamente, pero una es como que siempre está encima de la otra y la otra, una vez se tira, otra vez se afloja, ¿sabes lo que te quiero decir? Le va a ir algunas veces las aguas, otras veces se intenta poner un poco en su sitio, pero termina cediendo siempre. Hasta que esto estalle. Entonces, yo creo que ahí, el problema es que cuando esto estalle, pues va a buscar aliados para no verse ella sola contra la otra, sino para buscar como el apoyo, la protección, la confianza de que la apoyen, pero ahí yo no me metería, ¿eh? Pero, vamos, yo te digo una cosa, ¿eh? Que ahí va a empezar una guerra entre ellas dos, ¿eh? Llévate pipas al trabajo o palomitas porque vas a ver una telenovela, ¿eh? Y además de muchos capítulos, ¿eh? Pero, en mi consejo, tú neutral, tú, el trato igual que estás teniendo con una y con la otra, que es el trato por educación, por el trato cordial, justo y necesario, se acabó. Y ya está. A ver, no veo que este problema pueda salpicarte, gracias a Dios. Pero, escúchame, ¿a ti te pasó alguna vez algo ahí con el ordenador? Vale, eso muy pendiente de ello, ¿eh? Porque ahí puedes volver a tener algún problema, algún fallo con el ordenador, ¿eh? Sí. Porque ahí veo algo en el tema del ordenador, ¿eh? Y eso creo que deberías de hablarlo, a ver, buscando la forma, el día de cogerlo con los puntitos llevaderos, ¿vale? Más que nada porque esto retrasa mucho a la hora de tu trabajo, ¿no? O te crea dificultad. Pero bueno, yo te diría, cuando llegue el momento, háblalo más que nada porque te obstaculiza o te dificulta a la hora de tu trabajo. ¿Vale, cariño? Dime. Sí. 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 Uh-huh De sentimientos Sí Pero tienes ahí un dolor Que no Que no puedes evitar Vamos a ver Viste a la derecha A ver, yo te voy a ser franco, ¿vale? La madre va a decir de ir, ¿eh? A llevaros O a llevarte Sí Sí Pero yo te voy a decir una cosa Tú puedes hacer lo que tú quieras Pero tú ir Esto te va a hacer mucho daño Yo no iría Ahí yo sé que tu sobrina Yo sé que es un acontecimiento De una vez en la vida Pero Tu sobrina también tiene que entender El trauma Y el dolor Que se te puede Remover Claro Yo no Sí 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 No Pues vive, cariño Vive porque A ver Es algo significativo Para ella Pero Piensa Que como tú vayas Esto Te va a traer Con la ti Durante un tiempo Yo no iría, ¿eh? Espérate Vamos a ver De lo que vas a hacer ¿Izquierda o de izquierda? A ver Con todo el dolor de mi corazón Yo pienso que no va a ir Sí Sí Ya Ya Yo Te voy a decir una cosa, cariño Tú eres una mujer muy fuerte Tú eres una mujer muy fuerte Y tú lo sabes Pero Lo de tu madre Es algo Es algo Que tú sabes que Lo tienes ahí Y No No Y además Además tú sabes que cuando llegan Las fechas A ti Te sientas muy triste Y es una fecha muy dolorosa Para ti Uno recuerda Y tú das todos los años un bajón En esas fechas Y esto es algo Y esto es algo que tú no tienes Superado Entonces Yo te diría No vayas, cariño Porque Vas a ver A la persona que había en aquel momento Que hizo tan mal las cosas Y tu dolor está ahí Y es que vas a tener algún shock No a lo mejor en el día Pero Bueno, en el día sí Obviamente Porque cuando tú estés en esa realidad Se te van a remover muchas cosas Y luego Cuando tú vuelvas a casa Vas a tener que enfrentarte A unos momentos muy difíciles Y yo creo que no debes de pasar por ahí ¿Eh, cariño? Y si tú ya me estás Reafirmando Que a ella no le va a importar tampoco Mucho Y a tu hermano tampoco Pues sabes lo que te digo Que donde hubo paz Hubo gloria Y Dios con todos Y cada uno en su casa ¿Sabes lo que te quiero decir? Tú lo que tienes que hacer Luego pues Mándame fotos O algún vídeo Luego Ay, qué guapa Qué bonita es Viva Y ya está Y se acabó Efectivamente, cariño Y si no te pones mal En el último momento Me ha entrado una gastroenteritis Y no puedo ir Y ya está Y así Tampoco hay que remover nada Me he pasado muy mala noche Y ya está Se acabó Sí 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 En este mes Que viene ahora Sí Tú verás como sí Además yo creo Que le ha Le ha Le ha removido mucho para bien Y yo creo que Él va a tener ahí Ese impulso De decir Voy a llamarla O voy a A contactar con ella O Voy a ver si quedo con ella Y ahí veo conversaciones Y en una conversación Yo veo la cita Ahora Tú ya sabes En el momento Cuando te la pidas Venga Vamos a quedar Claro Totalmente Perfecto Perfecto Esa es la actitud Cariño Y empezar a vivir Cosas bonitas Que te la mereces Ya En cariño A ti mi vida Un besito enorme Chocolate Disfruta el fin de semana Y hasta pronto Ya me contarás corazón Besito que te quiero Chao Hasta pronto mi vida Buenas tardes corazón Bueno Seguimos con el programa Estamos en riguroso directo Son las 8 y 6 minutitos De la tarde Ahora mismo no hay llamadita Y mientras entra La siguiente amiga o amigo Os voy a recordar rápidamente Quienes están disponibles En Tarotistas VIP Atención Tenemos Tarot Low Coast Tarotistas Sorpresa Y para las madrugadas Tarotistas de madrugada Así que Podéis hablar Con todo ese equipo De profesionales En Tarotistas VIP Y tenemos Llamadita Vámonos Nos vamos Hola Hola Buenas tardes Con quien hablo cariño Encantado Bienvenida Cariño Dime Pisis Que te preocupa Vale Vamos a ver La espiritualidad De Pisis Dime tu edad Corazón 53 Ah perdón 58 Vamos a ver Pisis de 58 Pisis de 58 Pisis de 58 Pisis de 58 Izquierda o derecha A ver Várgame Dios ¿Cuánto dinero veo? ¿Esto qué es? Dios mío Dios mío La rueda de la fortuna El as de oro El diablo El mundo Y la emperatriz Varga me dio El dinero Que te va a entrar A ti Dios mío Esto es una combinación Grandísima Espérate Izquierda o derecha A ver Yo veo un dinero Muy importante Muy importante Y yo a ti te veo Como muy nerviosa Como muy nerviosa Yo veo Que esto No sabría decirte Pero no es algo lejano Y yo te veo A ti como muy nerviosa Como intentando Asimilar esto A ver Hombre Yo te digo una cosa A mí me pasa esto Y Y Y la verdad Que hay que tener Templanza Para afrontar Una situación así Porque es un motivo De alegría Pero Un motivo de alegría Muy desbordado Sabes lo que te quiero decir Entonces Yo te veo Que tú vas a necesitar Un tiempo Para tú Asimilar Y gestionar Esta situación Dios Mío Yo Lo que sí veo Que vas A evitar Que esto se sepa Y te digo una cosa Es lo mejor Y Si se sabe algo Pues Contar Y la mitad De 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 la mitad Totalmente Porque A ver Cuanto menos Se sepa Mejor ¿Sabes lo que te quiero decir Cariño? El dinero Facilita Comodidades En la vida Pero es lo peor Que hay En la vida Porque Efectivamente Porque el dinero Rompe hasta Las mejores familias Por herencia Incluso hasta Por herencia mínima ¿Sabes? Entonces tú Calladita Y si te toca tanto Tú lo que tienes que ser Es inteligente Y buscarte Un gestor Un contable Que te ayuden A gestionar esto Y que sean Personas O que sean Desconocidos Unos de otros ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es una cuestión De buscar Personas cualificadas Que no se conozcan Para que no te puedan Tampoco Defraudar Porque También Hay que tener Mucho cuidado ¿Vale? Y buscar Pues lugares Adecuados Te lo digo Porque Yo a ti te veo Que vas a tener Que asumir Una situación Que hay que saber Asumirla Se me han puesto Los vellos de punta Con las cartas Que tengo delante Ahora Te digo una cosa Puedes vivir El resto De tu vida Muy cómodamente Con este dinero Pero muy 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 Cómodamente Obviamente Ahora lo que tienes Que ver Es como Te pueden ayudar A gestionar Esto De la mejor Forma posible ¿Vale cariño? Venga Seguimos Mira Anda hija Han empezado Tus cartas Por la puerta Grande Dios mío Yo no lo veo Lejano Yo no lo veo Lejano Y quiero A derecha A ver Yo Lo veo En cuestión De meses O este año Yo no sé Por qué Pero a mí me da La sensación Que las cartas Te están aconsejando Como que te vayas Haciendo Una idea De esto Esto Como Porque es como Algo que te va A crear shock A ver que no Que te vaya a pasar Nada Pero es Pero es algo Que tienes que ir Gestionando Es decir Que aunque tú Puedas pensar Bueno pues Llegará algún día Tardo o temprano Que pase esto Pero ir pensando A ver No obsesionarte Tampoco Pero si ir gestionando En ti Oye Las cartas De mi brujito Me dicen Esto por algo Será ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir No sugestionarte Pero si siendo Consciente Que esto Tardándolo poco Lo mucho Llegarte llega Porque es que Lo tienes marcado En tu destino Tienes la carta Del mundo Es decir Que no es algo Que es una cosa Que te pueda pasar O no Porque hay cosas En la vida Que pueden ocurrir O no Y otras cosas Que tú puedes escoger O no Pero hay otras cosas Que las tenemos Marcadas De por vida Y tienen que estar Y pasar Sí o sí Mira Yo te veo Mucha tranquilidad Dentro de poco Mucha paz Mucha tranquilidad Porque Se termina De resolver Un problema Con una petarda Y yo Creo Y lo veo Muy claro Que no vas a tardar En tener En tener La comunicación De esa petarda A través De un hombre Yo creo Fíjate lo que te digo Que resolviendo Esto Tú vas a hacer otra ¿Por qué? Porque es que tienes Ya Una Necesidad Tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Que esto se resuelva Que el día Que esto se resuelva Cariño Yo creo que va a ser Cuando realmente Tú Estés tranquilo A ver Que gracias a Dios No tienes problemas En tu vida Que gracias a Dios Tienes dificultades Que te pueda advertir Ten cuidado con esto Ten cuidado con lo otro Que te viene Este problema No, no, no Pero nada más Que quitarte Esta sombra oscura En la tuya Porque esto es como Una sombra Oscura Que no te deje avanzar A ver Que no es que no te deje avanzar Sino que ya te cansa De arrastrar tanto tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? Es algo más a nivel Personal De me quito ya Esta energía Oscura De mi vida Para siempre ¿Sabes lo que te quiero decir? Y donde hubo paz Hubo gloria Ahora te digo una cosa Esa mujer Todo el daño Que te ha intentado Hacer durante tanto tiempo El karma Se lo está devolviendo ¿Qué es lo que más le gusta a ella? El dinero ¿Verdad cariño? Pues por ahí viene todo Las apariencias El dinero El aparentar Ahora es todo lo contrario Ha sido una persona Que siempre Ha intentado Demostrar mucho Y ahora no tiene nada Y de los errores En la vida Se aprenden Pero esta mujer No aprende ¿Qué significa? Que ahora está En una cuesta Pero grande 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 Y cuando lleve un tiempo Luchando por mejorar Su situación económica Volverá de nuevo A las andadas Y volverá A tener caídas Económicas Más grandes Esta mujer Tiene un problema Con el tema económico Muy grande Muy grande Sí A ver A ver Yo también te voy a hacer Una cosa Izquierda A derecha Esta mujer Es una mujer adulta ¿Vale? Pero la culpa También de esto La tienen sus padres Que le han dado Más De lo que deberían Haberle dado De hecho Les ha facilitado A esta mujer Sus padres Siempre La vida En exceso O me equivoco Y esto es algo Que a ver Tú puedes tener Tus padres Que te dan todo Pero tus padres No te pueden estar dando Todo Toda la vida Claro Y sus padres Yo creo que ya Padre no tiene Y la madre Veremos a ver Tú me entiendes ¿No cariño? Y aquí Y aquí Esta mujer Va a intentar Negociar contigo Sí Sí Vale Pues te vas Una semana fuera Vale Vamos a ver Izquierda O derecha Yo veo que sí ¿Eh? Sale la carta El sol Y la templanza ¿Eh? Sí Pero bueno Tú no tienes que Acudir a nada ¿No? Es decir Que el que tú Estés de viaje Yo no veo En mis cartas Que te dificulte El viaje O que tú Tengas que romper Tu viaje No, no Yo veo que ahí Ella gestionará Lo que tenga que gestionar Que gestionar Y tú cuando vuelvas Ya está eso arreglado A ver Izquierda o derecha A ver Tú ahí Le has hecho Le has puesto Un pastelito Y lo va a coger No, pero Lo va a coger Cariño ¿No ve que le hace Le hace mucha falta El dinero? Ya, pero Pero yo creo que A ver No te va a demostrar Que le hace falta El dinero Obviamente Pero Sí Claro Hombre, claro Esperamos Tú verás Como sí Como lo hace Dime Vida mía Sí Ajá ¿De qué? ¿De qué? Sí Sí Ajá Sí Claro Sí ¿De qué? ¿Cómo? Ajá, sí, sí. Ajá, vamos a ver, vamos a ver, sí, sí, claro, vamos a ver, y aparte que te pueden contagiar a las tuyas, claro, pero bueno, ¿quién te quite a ti de que no estén del todo? Y queda derecha. Ajá, no te fíes. Ajá, yo te digo una cosa, a mí no me cuadra, ¿eh? Ajá, ¿cómo te obedece? Ajá, 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 ajá. Eh, escúchame, quítate esa mente con esa mujer de la cabeza. Además, además, yo veo que te puede dar ilusiones y luego dejarte colgada y llevarte la desilusión. No lo tiene gris, gris. ¿Sí? Yo veo que no, ¿eh, cariño? Te digo lo que yo veo, tú te vas a hacer de un chiqui. Ay, pues yo veo que va a ser un chiqui. Ah, vale, vale. Ah, claro, claro. Claro, totalmente. Ay, ¿verdad? Pues otra será, entonces. Entonces será otra, entonces será otra. Pero yo la veo muy bebé, ¿eh? ¿Por qué? Sí, porque yo veo que tiene que ser un bebé. Yo no veo que sea de dos o tres años, no, no, no. Yo veo bebé, ¿eh? Efectivamente. Pues ya está. Pero no te dejes marear mucho, cariño. Sí. Ya está, y si las tiene apalabradas no pasa nada, pero tú díselo. Yo tengo dos, yo tengo dos que no les faltan ni gloria bendita, y yo contacto contigo pues a través del contacto de la veterinaria o la peluquera. Ya está. Efectivamente, y ya está, totalmente. Un corazón. Escúchame, que han salido una, que han salido una carta súper intensa, ¿eh? Sí. Que se han salido un comienzo. Sí, dime. Ajá. Oh, no me diga. Ay, qué bonito. Tú sabes que es el número del infinito, ¿no? Ay, qué bonito. Qué bonito. Totalmente. Ay. Ay, que no tenemos que celebrar, que no tenemos que celebrar, no, que no. Ya verá cómo así. Escúchame. No, por favor, ¿eh? Ay, qué copio. La serie. Claro. Totalmente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay, mi vida, qué lindo. Oye, te imaginas. Y queda... Oh. Yo me quedo loco. A ver, no va a ser lo que te he dicho antes. Pero, pero algo hay, ¿eh? Y queda derecha. Algo hay, ¿eh? A ver, no es que sea mucho. Pero bueno, mira. Es una alegría o una señal. Sea más o sea menos. Por poquito que sea, verá. Nada más te toque los dos o tres últimos números. Ya es una alegría y una señal. Y es una señal. Y es una señal. Por nada, cariño. Que... Que... Dime, dime, corazón. A ver. Cuando lo entregan... El domingo. Vale. Izquierda o derecha. Muy bien. Izquierda o derecha. No. No, no vas a tener problemas, ¿eh? No. Claro. Vamos a ver. Claro. Izquierda o derecha. No, pero van a dejar buena nota, ¿eh? Sí. Yo veo que sí, cariño. Quédate súper tranquila. Que van a dejar... Vamos el piso. A ver. Un poquito sucio. Eso cuenta con ello. Pero de trozos o suciedad de caballo no veo. Quédate tranquila. ¿Eh? Por lo demás, mira. Ojalá sean así en todo y... Y ya está. Mmm. Claro. Totalmente. Pero bueno, mira, ya... Ya por lo menos has cubierto un poquito, ¿sabes? Y luego... Totalmente. No, para el año que viene. No, se sabe para el año que viene. Ya a la vez que salió lo que hemos hablado. Yo ya eso lo veo. Que lo entregas tú... A lo mejor a temas de apartamento turístico. Que tú lo gestionen y ya está. Sí. De aquí al año que viene, segurísimo. Segurísimo. Eso segurísimo. Verdad, mi vida. Verdad, cariño. Pero escúchame. Lo tienes por destino. Y lo que es para ti... No te lo quita nadie. Ya. Pero eso va a ser. Tú lo sabes que sí. Que tú también eres muy brujita. Por nada, corazón. Que te quiero. Un feliz fin de semana, mi vida. Igualmente. Besito de chocolate. Chao. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Muchísimas gracias. De verdad, me siento afortunado de tener el privilegio de estar con ustedes, de vuestro cariño, de vuestra confianza, de que estéis ahí. Y agradeceros siempre, siempre, desde el corazón, todo vuestro cariño. Me despido a todos ustedes. Y os recuerdo que el lunes vuelvo a estar de nuevo con todos ustedes en televisión online, en nuestra página web amiga, aquí en www.videntejoseguillen.com, en friguroso directo, televisión online, al igual que simultáneamente en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Vidente José Guillén, y en mi canal de YouTube, Tarotista y Vidente José Guillén, de 9 a 11 de la noche. Así que me despido a todos ustedes, os quiero muchísimo, y os espero el lunes, si Dios quiere, de nuevo. ¡Feliz fin de semana! Millones de besitos de chocolate, os quiero. ¡Que Dios bendiga! ¡Feliz fin de besitos de chocolate! ¡Feliz fin de besitos de chocolate! Radio, televisión, tienda, cursos, absolutamente todo a tu alcance, todo a la tienda. www.videntejoseguillen.com, www.videntejoseguillen.es Venga, vámonos que nos vamos, con mucho arte, sígueme, Facebook, Youtube, Instagram, un besito de chocolate. www.videntejoseguillen.es 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 www.videntejoseguillen.es